como se encuentran todos el día de hoy como siempre ya me presento soy daniel conocido como daniel niño blog y hoy vamos a salir un rato chicos a dar calavera obviamente el disfraz ya se me está empezando a desbaratar precisamente porque usted es un tipo de colchón pero ya viejo entonces vamos a ver qué tanto nos aguanta como siempre suscríbanse y compartan y feliz día de muertos chicos guajajaja como los gatos y vamos un rato chicos Vamos de paseo, allá hasta donde llegamos, ya sigue llegando un ratito, ya, estoy entiendo subiendo por acá atrás, y quedamos observando, espero que lo disfruten chicos. Vamos a pagar 150 pesos, ay que barato está, ahí viene la chilindrina, comienza su mandarina, ahí viene el trago del ocho, comienza su plátano mocho. Díganle, díganle, dale, dale, dale dulce, dale, dale. Díganle, dale, 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 que si vivimos con su su peligro con una noche a morar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¿Qué? La suerte de la Llorona ¡Llorona! De la Llorona ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Estamos bien! ¡No te vayas! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Gracias! ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! ¡Gordo! ¡Pon a la gordo! ¡Vamos a robar! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Vamos a robar! ¡Qué pedo! ¡Gracias! ¿Ya está vueltos? ¡Gracias! 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 Ahorita lo ponen porque yo me la esperan Es que no se porqué haces acá, mamá ¡Ay, es una hija! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!